Vamos a iniciar ya con nuestro querido Armando Manzanero, que Vilca tanto ama, porque pasado mañana va a tener una velada bien especial en el Centro Cultural Roberto Cantoral como parte del concepto Las Bohemias, en el cual va a tener... ¿Quieres saber qué invitado tendrá? Sí. ¿Quién? ¿Quién? Escúchalo. Con miles de canciones sin grabar, Armando Manzanero, a sus 84 años, está decidido a realizarlas en breve para evitar problemas legales después, pero también por una razón muy especial. Bueno, no, porque es lo normal. No hay ni un c***o que ha vivido a 200 años. Entonces, lo que quiero es sencillamente saber, yo estoy ubicado, que tengo una edad, la edad que tengo, en cualquier momento la pinta, no, 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 ya se cerró el agua. Porque a través del tiempo que he compuesto, me ha tocado la experiencia, he vivido la experiencia que llegue a algún cantante o algún trío o alguien que cante y me diga, esta canción es usted, usted no la dio hace treinta y tantos años. Entonces, no quiero que suceda eso. Me gustaría tener que mis hijos y mis nietos tuvieran toda la gama de canciones que escribí, aunque no hayan sido producidas. El presidente de la Sociedad Nacional de Autores y Compositores de México reveló si tiene algún sueño por cumplir que le gustaría concretar en un futuro cercano. Bueno, por disfrutar, no trabajar, pero en realidad yo soy un regalado de Dios, soy un tipo que desde que nací, nací con la estrella, porque mucha gente con el mismo trabajo mío no logró llegar a donde yo llegué. Sí, cómo no, soy un señor que no tengo cómo pagarle a Dios todas las cosas que le ha dado. Manzanero, quien le ha escrito mucho al amor, también confesó si le ha compuesto a la muerte como ciclo de vida natural. En el año 60, 60, Gabriel Solís me grabó una canción que decía me soñé muerto y que tallabas frente a mi cadáver, que no podía soportar el llanto que sé qué más decían, pero estoy en paz con todo el mundo definitivamente, pero en paz con todo, hasta con las cosas feas. Y sin temor a la muerte. Pero cómo voy a tener miedo a la muerte un señor que ha vivido como yo, que ha tenido lo que he tenido yo, que ha disfrutado lo que he disfrutado, que he tenido el amor de mis hijos, de tanta gente, cómo le voy a tener miedo a la muerte. Para Blabla Show, Nash Isneros.